Vamos a recoger a una persona y la voy a poner a prueba, poniéndole este dinero. Ahí está, listo. Vamos a ver. Ahí está la persona, ahí está la persona. Para Ricardo, ¿verdad? Sí, sí, Ricardo. Súbete, por favor. Adelante, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Al centro, me marca aquí, ¿verdad? Sí, hermano, es aquí al centro. Muy bien. ¿Qué tal el día, hermano? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Pesado, pero todo bien. Qué bueno, hermano. Oye, amigo, disculpa. No, no sé si por ahí detrás... Es que traigo perdido un dinero. No sé si me puedas ayudar tú a buscarlo por ahí. No, carnal, aquí no había nada. ¿Seguro? Sí, seguro, no, hombre. Yo creo que ya te lo retiraron, no te viajé. Es que es el dinero de mi esposa. Son los ahorros de mi esposa, hermano. No, carnal, no. ¿Seguro, seguro que no hay ningún dinero? ¿Puedes revisar bien, por favor? Sí, yo no traigo nada, mira. No, te creo, te creo. Está bien, está bien. Hermano, mira, te tengo que decir algo. Te voy a decir la verdad. Te estoy poniendo prueba y está siendo video grabado. Hay una cámara a la derecha y otra a tu izquierda. Entonces, te vi que tienes ese dinero en la mano. No, no. No tengo nada, güey. ¿Estás grabando? Sí, sí, te estoy grabando. No, no, güey. No, no, bármese. Necesito que me regreses el dinero. No, bájame aquí, güey. Bájame aquí. ¿Está bien? Está bien. Te voy a bajar, te voy a bajar. Pero necesito que me dices el dinero. Está bien, está bien. Dale. Hola, buenas. ¿Para Gonzalo? Sí, sí, sí. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Vas aquí al centro, verdad? Sí, así es. Oye, está largo el tiro, ¿eh? Sí. No, me acaban jalando uno. Está bien, qué bueno. Oye, ¿cómo te llamas, hermano? ¿Me dijiste perdón? Gonzalo. Ah, cierto. Aquí está en la aplicación. Oye, ¿quieres que siga la ruta que marca? Sí, 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 por favor. Ok. Muy bien, vámonos entonces. ¿Vas qué? ¿Al trabajo, a la escuela? Ahorita, pues voy para el trabajo. Uno que es de uno para el otro, ¿verdad? Ah, ¿tienes dos trabajos? Sí, sí, así es. Ok, ok, ok. Está bien, ¿y a qué te dedicas, hermano? Bueno, digo, perdón por las preguntas, no, 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 quiero incomodar. ¿Está bien que platiquemos? No, 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 no hay problema, sí, no, no hay problema. No, ahorita, pues, estaba trabajando aquí en un restaurante que está aquí cerca. ¿Un restaurante? Sí. ¿Y tú hasta qué horas chambeas? Ahorita, yo creo que te dejo a ti, si acaso, unas dos carreras más y ya me voy a, tengo que hacer un pago en el banco, este, tengo que hacer el pago, porque si no, tengo que pagar la mensualidad de mi casa, imagínate nomás. Si no pago hoy, me quitan la casa, hermano, y pues, está dura la situación hoy en día, tú sabes. Sí, no, y luego más ahorita que con la batalladera que hay. De conseguir trabajo está difícilísimo, hermano. Sí, está bien difícil y pa' qué, o sea. Difícilísimo, la mera verdad. Está muy feo, la verdad. Sí, hermano. Entonces trabajas que, ¿eres cocinero, mesero? Soy mesero, ahí donde trabajo. En ese trabajo sí, ahorita pues voy para allá, soy guardia, me toca turno de noche, que es siempre. Ah, qué difícil, ¿no? ¿No te quedas dormido? No, pues, ya uno se acostumbra, digo, después de tiempo ya se acostumbra uno. Oye, por cierto. ¿Qué pasó, cariño? Oye, es que yo traía un pajo de billetes, no sé si esté por ahí tirado, hermano. Déjamelo, checo. Ayúdame, por favor, hermano, échale un ojo atrás, porfa. No sé si está atrás tirado, es para mi casa. Déjamelo, checo. Es para pagar la mensualidad de mi casa, chin. Ay, no, ojalá y esté. No está el dinero, hermano, échame la mano, por favor, es que sí es mucho dinero. Aquí está, compadre, aquí está. Me lo encontré. Muchas gracias, gracias Gonzalo. No, hombre, déjamelo, pongo aquí. Me asusté, tremendo sustazo, de verdad. Es que, fe, es mucho dinero, hermano. Sí, no, sí, sí, me imagino lo que le ha de costar la casa, verdad, y todo, verdad. No es muy grande, no es muy grande, pero, oh, no, hombre, me acabas de salvar la vida, hermano. Sí. Me acabas de salvar la vida, te lo juro. Hasta me volvió la cabeza, hermano. Es que, fe, es mucho, mucho dinero lo que traemos aquí. Son alrededor de 45 mil pesos que debo y, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de... Lo bueno es que salieron, la verdad. Sí, hermano. Imagínate otro, Gonzalo, hubiera que comprar, o sea, otro lo dejaste ahí, capaz que yo más lo llevaba. Sí, 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 tienes toda la razón. No, no, una disculpa, de verdad, por oponerte a buscar mi dinero, pero sí lo necesitaba, hermano. No, no, no hay ningún problema de eso. Entonces, si lo ocupas, yo aquí, lo que puedo ayudar, compadre. No, muchas, muchas gracias, Gonzalo. Hombre, pues, te agradezco, de verdad, muchísimo que me hayas ayudado. Ya, pues, ya marca la aplicación aquí, que estamos muy cerca. No, hombre, ya, yo tan rápido, no, hombre, se fue volando el tiempo. De volada, pues, siempre plática y plática, el tremendo susto que me dio también. Sí, no, hombre, también, no te me vayas a bajar la presión, nos ensatamos, ¿verdad? No, 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 nada de eso, hermano. Izquierda o derecha, hermano? Aquí, a la izquierda, aquí, a la izquierda. ¿Aquí está bien? Sí, 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 cámara. Ok, muy bien. Ah, mira, ahí está el restaurante adelante. Oye, se ve elegante. Sí, pero, pues, bien elegante y también la gente también muy, no dicen por ningún lado. Muy déspota. Sí. ¿Te tratan mal? Pues, a veces, cada cliente que va. Oye, me entró una pestaña en el ojo o algo, hermano. Perdóname, ¿y luego te escucho? No, 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 hombre, es que ahí de repente va cada personaje, fíjese. A ver, cuéntame de alguno. Oye, no, hombre, el otro día, hombre, que se iba, iban de traje y de todo. O sea, van gente trajeada. A veces, o sea, no es de siempre, pero, o sea, ahí ves que ahí va gente así, bien vestida, y ahí, o sea, vaya. Gente de dinero. Sí, 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 que tiene ahí dinero, o sea, se ve que tiene, ¿verdad? ¿Te tratan mal? Pues, a veces, te tratan como si no valieran nada, compañero. O sea, sí, como si no valieran nada. Y, pues, la verdad... ¿Por qué te hacen sentir así? Cuéntame. Pues, te avientan las cosas, o de repente, te... Sí, o sea, si vas de buena manera a presentarte, qué buenos días, cómo has estado, y qué vas a pedir, o sí. De repente, no, a mí no me hables, yo ahorita te hablo cuando yo te mire. Sí, 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 no, ahí cada personal, como le digo. Muy bien. Oye, hermano, pues, mira, ya está pagado el viaje, ya marcó que está... Lo pagaste con tarjeta. Sí, 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 sí. Muy bien, pues, ya quedó, ¿no? Pues, te agradezco mucho, hermano, de verdad, por ser honesto conmigo, por haberme regresado ese dinero. ¿Te puedo hacer una pregunta, hermano? Sí, sí, sin problemas. ¿Por qué si tuviste la oportunidad de robarte esta cantidad de dinero? ¿No lo hiciste? ¿O tomarlo? No, no, a mí desde pequeño me enseñaron valores. Y la verdad, sé lo que es estar batallando con tratar de pagar algo y así de esa manera, o sea, sí. Sí, sé que es batallarle. ¿Qué hubieras hecho con todo este dinero, Gonzalo? Cuéntame. Pues. Imagínate que yo te digo, no voy a pagar la casa, te lo voy a regalar. No, hombre, fíjate que, pues, hubiera pagado las deudas y me había traído mi jefe de... ¿Cuáles deudas, hermano? No, pues, la verdad, tengo que pagar donde estoy viviendo ahorita. Ah, caray, pagas renta, ¿no sabía? Sí, sí, sí. Este es por... es un barrio para allá afuera de la ciudad. Ok. Y, pues, tampoco no es como que sea tan barato, ¿verdad? ¿Con quién vives? Pues, vivo ahí, yo vivo solo. ¿Solo? Sí, sí, sí. Ok, ¿y tienes papás o no? Sí, tengo mis dos jefes, pero, pues, ellos están allá para el sur, yo aquí vivo solo. Ok. ¿Qué edad tienes, hermano? Yo, 21 años. ¿Vives con... solo, me dijiste, ¿verdad? Sí, 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 yo vivo solo. Sí, yo vivo solo y, pues, ahí me estoy valiendo yo por mi cuenta, la verdad. La verdad, si me hubiera gustado, traerme para mi padre, traer algo para poder mostrar para acá. Ok. ¿Te mandaron a estudiar para acá o qué? Eh, pues, algo así, eh, pues, mi hermano andaba en malos pasos y... ¿Cómo que malos pasos? Sí, 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 pues, eh, tuvo problemas con gente muy fuerte por donde vivía allá en el sur. Sí, los... Ah, ok, ahora entiendo, hermano. ¿Y por protección te mandaron a ti para acá? Sí, como me parezco mucho a mi carnal, pues, él es el mayor, eh, pues, yo me parezco mucho a él. Y, pues, me... mis jefes me mandaron para acá. Ok. Y, pues, aquí ando viviendo yo solo, echándole ganas. ¿Tienes novia? No, 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 ahorita estoy viviendo solo. ¿Vives solo? Sí, 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 completamente solo y, pues, ahí variándome por uno, ¿verdad? Claro, hermano. Oye, ¿estudias o no? Nada más. Me gustaría, la verdad, pero actualmente no. ¿Qué te gustaría estudiar? Bueno, eh, la verdad me hubiera podido gustar estudiar, no sé, derecho o leyes. ¿Leyes, abogado? ¡Órale, súper bien, hermano! Y si yo te diría que lo que tú hiciste de regresar ese dinero se debe premiar, ¿qué me contestarías? Pues, pues, la verdad es de cada quien, pero porque muchas veces puedes hacer acciones buenas. Realmente, yo me gusta ayudar a la gente, me gusta apoyarlos, ¿verdad? Y, pues, ser honesto. Y aunque casi nunca se retribuye, la verdad, yo nunca espero nada a cambio. Porque, digo, pues, si alguien más le batalla o posiblemente él está peor que yo, pero se ve mejor o, no sé, nunca me gusta pedirle nada a nadie. Eso sí, hermano, tienes toda la razón y me diste una gran lección, de verdad, gran lección de humildad. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el, ay, que anda bien vestido, trae dinero y, pues, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y, o sea, dicen, ah, ese pelado trae dinero, o sea, muchas veces nos dejamos llevar por eso. Y Héctor es un ejemplo de, pues, de una gran persona que perdí el dinero, perdí esta gran cantidad de dinero y tú decidiste regresármelo, hermano. Por eso, te quiero yo confesar algo, hermano. Te quiero confesar algo, no te vayas a asustar. Sé que ya te tienes que bajar, te agradezco el tiempo que me has brindado para poder platicar. Este dinero se lo quiero entregar, en verdad, a la persona que sea totalmente honesta conmigo, hermano. Créeme, créeme que ya llegará esa persona. Sí, ojalá que llegue, la verdad, porque también está bien difícil, porque muchas personas no son así. Y tú en tu trabajo me dices que has visto que roban. Sí, y así de repente de que deja a alguien una propina y de otra mesa pasa un comensal o así, y se lleva el dinero de ahí. Por aler, hermano. Sí, o sea, ni siquiera los propios que estamos ahí, o sea, ahí pues entre nosotros nos apoyamos, verdad. Claro. Pero, pero pues de repente ves que van con traje y vienen trajeados y sí, y ves que quitan o roban el dinero de ahí. Y dices como que, ah, tina. O sea, si pues vienes bien, o sea, o estás bien, ¿por qué haces eso? Sí, sí, exactamente. Oye, pues no sé a qué horas entres, no es por correrte, pero no quiero que llegues tarde, hermanito. No, pues entro a las doce y media, no sé qué horas será. Pues de hecho, ya faltan, faltan diez minutos. ¡Ah, la madre! No, hombre, ya tengo que irme. Diez minutos, ya está abierta la puerta, hermano. Ya quedó, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, 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 no, no hay ningún problema. Él no sabe que este dinero es para él, vamos a entregárselo. ¡Gonzalo! ¿Qué pasó? Oye, hermano, fíjate que déjame estacionar rápido, lo que pasa es que te tengo que dar algo, hermano. Sí, está bien. Espérame, espérame, déjame bajar rapidísimo. Espérame. Listo, hermano. Perdóname. Hombre, no, hombre, ¿qué? Te tengo que ser tremendamente honesto. Todo lo que hicimos desde que te subiste a mi coche, pues es un experimento social, hermano. Yo me dedico a hacer experimentos sociales con gente honesta. Y te acuerdas que te dije que ya llegaría la persona honesta que me regresara el dinero intacto. Sí. Y esa persona fuiste tú, hermano. Te quiero ayudar a que salgas de las deudas y además a regalarte una beca para que puedas estudiar en una de las mejores escuelas de derecho aquí en esta ciudad. Préstame tu mano, hermano. Es para ti. Felicidades. Ah, ¿cómo cree, compadre? Felicidades por esa gran corazón que tienes. Se lo agradezco, la verdad. Sí me ayudaría mucho. Pues ya te estamos ayudando, hermano. Gracias por tu buen corazón. Gracias por tu bondad. Gracias, papá, pero la verdad, esto es de mucha ayuda. No llores, amigo, claro, al contrario. No, es que esto sí me ayudaría, sí me ayudaría mucho, la verdad. Y pues, gracias, gracias, se lo agradezco. No, gracias a ti por tu honestidad y a mí no me resta más que darte un fuerte abrazo, hermano. No, pues no. Gracias por ser esa persona honesta, por ser esa persona de buen corazón y contarme, pues, que la estás pasando mal y que de hoy en día, o mejor dicho, hoy en delante, va a cambiar tu vida con ese dinero. Gracias. Claro, esto yo se lo agradezco. La verdad es mucho y sí, 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 mil gracias. No me salen las palabras, la verdad. Bueno, hermanito, que te vaya bien, ve a trabajar y si tienes un número, pásenmelo, por favor, porque te quiero regalar esa beca para que estudies en una de las mejores escuelas de derecho aquí en esta ciudad. Claro. Para que te conviertas en el abogado que quieras. Claro, claro, yo si quieres se lo doy ahorita, como me guste. Sí, claro, claro, ahorita me lo pasas, no te preocupes. Mientras, ve, trabaja y ahorita voy y te busco bien en el restaurante. Claro, muchas gracias, se lo agradezco, la verdad. Gracias, mi querido Gonzalo, que te vaya muy bien. Igualmente, ahí lo espero en el restaurante, más yo lo invito a comer. ¿Seguro? Sí, yo sí lo invito. Vamos, vamos, vamos. Párale. Porque yo no vuelto. Ahora, dejámonos.